R.P. Azul, la democratización de los medios de comunicación es nuestra divisa. Llegamos a la mesa de diálogos sin rencores y arrogancias. Oye, dice, ahí me voy para La Habana, esta vez a conversar, con aquel que me gustaba de mentir sobre la paz. Oye, dice, ahí me voy para La Habana, esta vez a conversar, con aquel que me gustaba de mentir sobre la paz. El pedante Chucky Santo se vio en la necesidad, que deje de pedirle a Videl Castro que lo ayude con las FARC. El pedante Chucky Santo se vio en la necesidad, que deje de pedirle a Videl Castro que lo ayude con las FARC. Uy, ahí me voy para La Habana, esta vez a conversar, con aquel que me gustaba de mentir sobre la paz. Ahí me voy para La Habana, esta vez a conversar, con aquel que me gustaba de mentir sobre la paz. La Habana, esta vez a conversar, con aquel que me gustaba de mentir sobre la paz. El pedante Chucky Santo se vio en la necesidad, con aquel que me gustaba de mentir sobre la paz. El burgués que nos buscaba, no nos pudo derrotar. Ay, me voy para La Habana, esta vez a conversar. El burgués que nos buscaba, no nos pudo derrotar. El gobierno manda expertos con diploma de alobar. Ay, 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 para ver si en una mesa si nos pueden gastuzar. El gobierno manda expertos con diploma de alobar. Ay, 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 para ver si en una mesa si nos pueden gastuzar. Ay, ay, me voy para La Habana, esta vez a conversar. El burgués que nos buscaba, no nos pudo derrotar. Ay, me voy para La Habana, esta vez a conversar. El burgués que nos buscaba, no nos pudo derrotar. A la partia no vencieron porque hay un pueblo detrás, 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 que defiende de guerreros y de Jorge Elías el Gaitán. Las rodillas no pondremos jamás en el suelo, hermano. Juramos que venceremos en memorias, Jaime Pardo. Es que en mi patria cayeron por buscar la democracia. Mujeres y hombres muy buenos, esta oligarquía, esta es gracia. Moruega vino de Europa y se ve con Venezuela, con su nada, viento y popa, a ver si la paz resuena. Esta pelea será dura, quizás, más que en la montaña. Los Uribe, sangre pura, solo entienden de matanza. Pero el pueblo de Colombia me será unida en la espalda y ya no quiere ser colonia ni cuartal de militares. Queremos que hayan tierras para arriesgar normales, que se queden en la paz y en las riquezas naturales. Poner freno al capital en sopan explotador, que en las mesas haya paz, trabajo y educación. Que en las mesas haya paz, trabajo y educación. ¡Uy! Ay, me voy para la Habana, supieran con qué emoción, me voy hasta conversar, la suerte de mi nación. Ay, me voy para la Habana, supieran con qué emoción, me voy hasta conversar, la suerte de mi nación. Nuestros muertos van conmigo y el sentido del honor. Ponte en pie en mi pueblo, amigo, nunca habrá la rendición. Nuestros muertos van conmigo y el sentido del honor. Ponte en pie en mi pueblo, amigo, nunca habrá la rendición. ¡Uy! Ay, me voy para la Habana, supieran con qué emoción, me voy hasta conversar, la suerte de mi nación. Ay, me voy para la Habana, supieran con qué emoción, me voy hasta conversar, la suerte de mi nación. Oye, ¿no fuimos? ¡Uy! Hemos jurado vencer y venceremos. RPA SUB, la democratización de los medios de comunicación es nuestra divisa.